Vamos al paro con asistencia a los lugares de trabajo porque vamos a movilizar, nos vamos a concentrar en cada uno de los organismos para luego concentrar en Plaza del Soldado y marchar hacia el Ministerio de Economía de la provincia en el centro cívico en demanda de la reapertura de la discusión de la política salarial. Todos sabemos el deterioro que han tenido los salarios en la Argentina, pero además lo hacemos en el marco de una jornada nacional de lucha convocada por las dos CTA y movimientos sociales que en Capital se va a expresar una movilización en Plaza de Mayo y como acabo de decir, en Santa Fe, el paro en Santa Fe va a concluir con una movilización frente al centro cívico. Y además, esta jornada nacional de lucha es una jornada por la misma razón, la necesidad de la convocatoria a la reapertura salarial y contra los despidos que está generando la política nacional, contra el tarifazo que pese a toda la resistencia el tarifazo se concreta y en general al ajuste que estamos sufriendo por parte de las políticas del Estado Nacional, un ajuste que tiene su expresión en la caída de muchísimos planes de programas sociales de distinto orden frente al deterioro del poder de compra, frente a la indiscriminada importación de productos que está fulminando el trabajo argentino. En la provincia de Santa Fe estamos de paro el día de mañana, insisto, con concentración en principio en la Plaza del Soldado para luego desde ahí marchar hacia el centro cívico y expresar nuestra demanda frente al Ministerio de Economía, insistimos, para la necesidad de la reapertura de la discusión salarial.